¡Suscríbete! Pero el motor azul estaba ahí ayer, ¿qué pasó? El motor azul se vendió sin ti, por lo menos se dice buenos días ¿No crees? Ok, pero yo creo que tú debes bajarle al tonito de tu voz, ¿no crees? Yo te estoy hablando normal, de una forma agradable, eso creo Si tú lo consideras agradable ¿Crees que es agradable? Pues está bien Ya todo, no te manches de tanto Ay Dios mío, Daniela, pero ¿y esta desorganización? ¿Tú sabes que la imagen es la que vende y esto está todo desordenado? ¿Así no se va a ver si hay un promotor? Y como tú eres la que estás hablando aquí, se supone que tú eres la que tenías dejando esto Supongo yo Pero ya que tú viniste supervisando, chequeando, ponte a arreglarlo tú Porque a mí me pagan para vender motores, no para estar arreglando motores Compadre, pero ¿y qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué piensas que tú eres llenado por ahí? Tengo media hora esperando, te miras la mezcla, mira, mira Y acá la histiana yo también jalando el techo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Patrón, él es desayunando que está... Yo no, compadre, tú dirías que manda a mi amigo cuando la histiana dejo Tú sabes que donde te puedo parar, mira, la mujer está desesperada, esa mujer ahí Dale, 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 vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, compadre, lo que está pasando ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El cubo, mira el cubo, déjate de rato, hacia afuera Dale para allá, dale para allá, boca, hace lo que te muestras, ok Hazte rápido, hazte rápido, compadre, hazte rápido, porque están esperando tu cabalga ahí ¿Qué es lo que te está pasando? Vamos a meter en el cubo, hazte rápido ¿Duro o suave, duro o suave? Así mismo, ahí está heavy, está heavy, ahí, dale ahí ¿Qué es lo que está pasando a esta muchacha? Patrón, yo ya estaba, yo estaba desayunando, era No, 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 ¿te puedes dar a lo que nos lo pesa de ahí? Le tengo que comprar un motor hoy, ¿ustedes oye? Dale, dale, dale ahí, que se está pasando ¿Estas bien ahí? Si, dale heavy ahí Dale, dale, trae, 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 trae Banca ahí, vas, dale el otro cubo, mira el otro cubo ahí llevando Oye, esto es lo que está pasando aquí Patrón, el paso, patrón, ¿te oye? Dale ahí La presión, patrón No, compadre, no, 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 no Son veinte minutos que te voy a decir para que ya comprademos el motor hoy Dejate de comer en tu casa, yo estoy ya en tu casa, dejate de comer ya de que para comprarse motor todo el tiempo. A veces uno tiene que hacer un sacrificio para conseguir las cosas. Y tu camina entonces y tu hambre, va a pasar hambre en tu casa, los hijos tuyos. No compadre, no, 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 así no. Ahí patrón, pero tú vas a comprarse motor todo el tiempo, patrón. Dale, dale, 20 minutos, termina ahí, 20 minutos, tú ven 20 minutos y lo haces. ¿No está muy salido patrón ahí? Está heavy ahí, dale ahí. Ok. Briega ahí, briega ahí, briega ahí, briega ahí. Me voy a dar entonces patrón. Dale ahí, 20, 20 minutos, compadre. 20 minutos. Ahí, voy, voy, ¿qué es lo que? Ya se lo va a ir. Sí, sí, vamos a ir. Lo voy a ir abajo entonces. Sí. Patrón, entonces... Me voy a ir rápido, me voy a ir rápido. Me voy a comprarse motor y voy a subir. Nada, todo, briega. Dios me lo bendiga mucho, gracias. Gracias, gracias. Buenos días. Buen día. Este... Nosotros estamos con nada y nos estamos con nada. Hay gente que se desprendeando de conocer la posibilidad. Ey, querida. Por favor, doctor, para ustedes. No tienen otro camino. Pensaron que no puede dañar cualquier daño. Me voy a hacer el papá. Ey, tú, se me esmero. Soy yo que lo voy a pagar con usted. Exacto. Pero en caso de que no lo haga o cualquier daño que le ocurre al doctor, eso es como yo me pagaría con usted. O sea, yo no lo toqué. No compré nada, no es obligatorio No, no, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien Sí, tía, ven acá, por favor ¿Qué tú quieres, tía? ¿Qué es para lo que pasa con la señora? Pero yo estaba tocando los motores, tú sabes que los motores no se pueden tapar para que no lo dañen Oye, me sí, tía, te voy a decir algo, tu comportamiento aquí en esta agencia no es aceptable Hay varias agencias, hay varias escursales de esta agencia y no han recibido ninguna queja No quiero que la primera sea de tal si sigue con tu comportamiento Mínico, tú eres la ruta, mínimo, tú eres la jereña Tú eres nada de él, tú eres nadie para depender de mí Y yo no voy a permitir que yo les ponga la mano a los motores para que les ponga ¿Qué vale tu vida, bebé? No, yo terminé de hacer la dirigencia, venía a posar para que no vayamos juntos en el motor Pero es que ya eso no va a ser posible, ella no va a comprar nada ahí en esa agencia ¿Y por qué, mi amor? Porque hay una empleada que me habló mal Yo fui a tocar, tú sabes que yo tengo la costumbre de ver la cosa si está en buena condición La fui a tocar y ella me habló malísimo, me dijo que no la toque Dije que si después se daña, ella tiene que pagar, ¿no? Sí, en serio, mi amor, tú a veces fue que a ti no te cayó bien Porque el señor que duele de esa agencia es muy relacionado con la gente Y es muy de la gente Bueno, pero... ¿Quién va contigo? ¿Cómo que pasó? No, 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 es ella ¿La muchacha? Sí, mira, ahí hay una que es muy amable Muy, pero muy amable Ok, claro, sí, sí, sí Ella me habló malísimo Yo no había comprado ese motor ahí Si quieres, vamos para la agencia que estamos para abajo O vámonos para la casa Vámonos para la casa Pero aunque esa tipa hay que ser una vaina Yo creo que claro, el problema de tú en esa agencia Cuando viene esa tipa no te cayó bien y tú no Pero no, 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 mira, te lo juro, te lo juro Gracias a Dios, gracias Oye, fueron días sin comer para reunir este dinero, Dios mío Y poder comprar mi motor, Dios, gracias Dios mío Saludos, gracias a Dios Gracias a Dios, fueron un par de semanas sin comer Comiendo batatas, comiendo maíz seco, pero gracias a ti, papá, Dios Voy a comprar mi motor para no andar a pie, gracias a Dios Todo es por un propósito Eh, señor, señor, eh, vos vamos para no andar a pie, vamos para no andar a pie, Dios mío Ese es sucio, usted tenía arregla Usted no se va a ir a dos Señorita, yo, yo trabajo en construcción Por lo menos, por lo menos, usted tiene que barnearse antes de ir a un lugar Le apete a eso, ¿verdad? Pero señorita, yo no estoy arriba de usted, yo solamente vengo aquí a comprar un motor Yo soy la que está a cargo aquí y yo no voy a pedir que ustedes tengan su mano sucia, infectada, a los botones Para saber, Dios, usted tiene su enfermedad super Permiso, que tú eres la que está a cargo de aquí Tú eres la que está a cargo de aquí Oye, tú me estás guiando Tú me estás guiando Tú no puedes ver a la persona por no ser de tu mano Señor, venga, que yo le voy a dar un motor Gracias, gracias Tú no te pones las francha de feo, que a todos ustedes Gracias, gracias Sí, ellos se van de aquí Ya van dos Eso, yo lo voy a reportar Atrévete Atrévete Que yo soy el pado de su cifre, atrévete Tú me vas a reportar Aunque tú vas a la cifra y te voy a decir a gente lo que pasó Porque él sabe Si él no está la fiesta, tampoco le va a permitir que gente así entre aquí No te preocupes No, haga lo que tú quieras Haga lo que tú quieras Ya tú estás reportada Prepárate para lo que te espero El carro está mejor ahí Claro, con la sombra, mi hija Tú sabes Tú sabes que ahorita sale el sol y la capota Y el coquiendo Claro que sí Tú sabes que es un niño así Y entonces, cuéntame cómo va todo Todo va bien todo ¿Va bien? Sí, un ching que ha bajado la venta de los motores Pero está bien Señor, ¿qué pasa? Dígame ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le pasa a usted, señor? Lo veo un poco cabizbajo Así como me ven Yo soy un joven trabajador Luchador Así me ven sucio Yo duré como siete meses reuniendo Desde mi día de trabajo Que me lo pagan hasta abajo Directamente Para yo poder reunir Yo comprar mi motor Y cuando llego allí A la vaina que vende el motor y vaina Me humillaron Me dijeron La tifa me dijo que no le ponga la mano el motor Y ese era mi sueño Y yo fui a abrazar el motor Pero como eso Sí, es una empresa que está allí en la esquina ¿Quién es? Lo que me importaba Y mire, yo Yo reuní mi dinero Yo sé que usted tiene Entonces es difícil Como uno ve Como hay personas que se creen más grandes que otros en el mundo Tenemos que resolver eso ¿Qué es lo que está pasando? Mire, la empresa ¿Pero usted puede devolver conmigo? Vamos, para allá, Camila ¿La empresa es mía? Es mía la empresa No, yo no me interesa Ponga orden en su empresa Que de usted se habla mucho Que usted es una persona que tiene padres Hasta cristian Por ende, usted debería poner orden Porque un tipo de personas Si no debería afectar su empresa Buenas tardes Vamos a ver que es lo que está pasando Cuando viene a ver Por eso es que casi no se está vendiendo Por eso es que casi no se está vendiendo ¿Y quiénes son las secretarias? Las que están vendiendo ahora mismo Daniela y Mazur Wow, Dios mío Esa mujer hay que depedirla Pero una vez ¿Usted sabe que aquí adentro no se puede comer? ¿Qué tú haces comiendo? Replicado Yo te voy a exportar a ti también Chilata Bueno, bien Buen día Buen día Entonces me encuentro yo llegando A esta empresa a comprar por ¿Cierto? Lo dice yo Recuerden Siempre le he dicho Esta empresa es muy prestigiosa Y muy nacional Recuerden que la educación de ustedes vale mucho ¿Ok? Sí señor ¿Me doy a entender? Sí Claro Recuerden también Que la semana pasada tuvimos una baja Y por eso no me trajeron Los otros motores ¿Entienden? Entonces Queda destacar Que me encuentro con un joven Muy prestigioso Y muy amable Solidario y trabajador El cual En mi edición Me explica Que le hicieron pasar la vergüenza Acá en mi empresa La cual yo dedico mi tiempo Pago mis empleados muy bien Y ustedes lo saben Para que un empleado Con una mala educación Que no tuvo principio desde su casa Hiciera pasarle sobre la vergüenza Y entonces Yo me doy cuenta Con un reporte Y me encuentro con el señor Entonces Antes de que yo hable Porque el reporte está aquí Ah Dígame Mire señor Lo que está pasando Y no es primero que pasa Ya han venido varios clientes Y se han rendidrado Con una cara O sea algo Porque esta señorita aquí Presente Ella piensa Que porque la persona Venga Un poquito mal arreglada No tiene el dinero Para pagar No permite que Revisen bien los motores Y es como Con una Una arrogancia ¿Me entiende? Entonces yo le dije a ella Que esto no podía seguir pasando Y ella lo que me dijo a mi Que yo no podía creerme Dueña de aquí Y lo que decía Que ella era la encargada De esto O sea Quería dejar la empresa Por el suelo Prácticamente Señor ¿Me permite? Sí Por favor En primer lugar El señor que vino aquí Estaba con las manos Usted quiere que yo le permita Que le ponga la mano A los Motores Para que a Jesús Se le ha dado un daño Para eso se paga El limpiador Y así que Recoja su gusto Y se me larga Se me larga En esta empresa Mando yo La educación va primero Y usted no tuvo principio Se me larga Dime un poco Dios mío ¿Por qué me pasas tú a mí? Pero es mi culpa Es mi culpa Pues yo tratar a los demás Como menos Por menopreciar a los demás Yo tengo que darme yo A misma clase De humildad No me quedes sin trabajo Dios Siempre te vamos a llevar Un mensaje sumamente positivo Por eso Hoy Hicimos este mensaje positivo Para que tú te eduques Pues la siempre vamos a llevar Mensaje para que te eduques Y para que entiendas Que porque una persona Ande sucia Porque una persona Tenga una fachada Diferente a la tuya No lo hace diferente a ti ¿Qué te digo con esto? Trata Cuando una persona no es humilde Yo digo que no ha madurado Le llega Así que Dios te bendiga Como siempre Como siempre llevamos un mensaje positivo También yo quiero que tú compartas este video Para que tus amigos también se eduquen Como tú sacaste un mensaje positivo de esto Que también tus amigos lo saquen Comparte Danos like Deja un excelente comentario Bendiciones Bendiciones Gracias por ver el video